Las instituciones educativas en Ocaña se han convertido últimamente en uno de los blancos preferidos de la delincuencia. A la larga lista de colegios asediados por los ladrones se sumó la escuela Los Apartaderos, ubicada en el barrio Belén, en donde durante las últimas horas delincuentes provocaron daños y se robaron elementos educativos. Nuevamente se meten a la escuela y nos rompen la puerta, rompen allá la seguridad y se sacan un aparato, un bafle que tenemos acá y se les cae y lo encontramos partido aquí en la entrada de la escuela, dañado desafortunadamente. Y rompieron la puerta, la chapa, tal vez trajeron una barra, ahí vieron ustedes la puerta dañada. Desafortunadamente nos tienen en la mira, digámoslo así. Desde la comunidad educativa expresaron con tristeza y preocupación estos hechos que se presentan también por falta de celador. Esta escuela tiene alrededor de 55 años, nunca hemos tenido nosotros un vigilante, los vigilantes de la propia comunidad. Desafortunadamente siempre han querido dañarnos, robarnos, nos han robado muchas cosas, pero ¿qué hacemos? Al parecer personas extrañas consumidoras de alucinógenos serían quienes estarían cometiendo estos hechos delictivos que afectan la educación de los niños.